It will be 10, 4, 5, 6 Vuelvo a levitar en el portal Llego a mi casa sin pillar el ascensor tal como suponía Vivo en la armonía del extraño que pasea Con el rostro pixelado par de días sin entrante A saco como antes Toco teorías increíbles sin los guantes Y aún la gente no se cree que hay vida detrás del desguace Rapeo con los gatos de tu barrio entre pitones quemando mensajes Sabes, hay más rap cuando crees que hay más rap No sé si me entiendes, la palabra conectar es algo más que dialogar Es un monólogo sin ganas de ir a aparentar Voy a dejar correr mis besos por la cinta de tu pelo, chica Hasta que llegue de trabajar Amenazar no es negociar y la parte buena del negocio Los rappers no la saben encontrar Estoy en otra dimensión entre libélulas y pongo Hombres diminutos no cuestionan a los troncos Y si me pongo, cambio el negativo por el positivo Porque el rap que yo percibo no va de ese chungo palo Porque cuido de mi gente pa' lo bueno y pa' lo malo Lanzando piedras como el Drago ¿Tú lo pillas o qué? L-A-N-Z-A lanzadera, espacio sideral, floto a mi manera Bar de sol está en la instrumental, yo me limito a recibir su energía mental L-A-N-Z-A lanzadera, espacio sideral, floto a mi manera Bar de sol está en la instrumental, yo me limito a recibir su energía mental Todo momento es un tesoro mental, tú decides si guardar o no todo ese arsenal Y pendí que yo vivo en mí, veo el fin, sí, un fin, jarme en fin Fíguras fijos que finales solo son fiestas del principio Creo en mi otra vida, en mi edificio de movidas Cada día hay una planta nueva ¿Quién cojones llama a los obreros pa' currar en días festivos, nena? La pena del progreso es que los viejos del futuro no tienen ni putas ganas de salvarte el culo Tú sabrás de dónde sacas tiempo, eh, tú sabrás de dónde El cielo y sus misterios hacen huevo al pasajero comunicador Lanzando un grito desde el suelo L-A-N-Z-A lanzadera Mar de sol está en la instrumental Lo acá, crack, está en el micrófono L-A-N-Z-A L-A-N-Z-A Mar de sol está en el micrófono Con los gatos de tu barrio L-A-N-Z-A L-A-N-Z-A At the first stroke, it was 10 3 And 50 seconds ¡Gracias!